Mucha atención a esta hora, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofrece un discurso desde Varsovia, Polonia, a tres días de que se cumple el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo escuchamos. Pensó que podía obtener la finlandización de la OTAN, pero obtuvo la otanización de Finlandia y Suecia. Pensó que la OTAN se dividiría. En lugar de ello, la OTAN está más unida y más fuerte que nunca. Pensó que podía hacer de la energía un arma. En lugar de eso, trabajamos con toda Europa para terminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Pensó que podía retratarse como un líder duro y los líderes demócratas fuertes serían suaves. Pero los Estados Unidos de Norteamérica se niegan a aceptar un gobierno por la fuerza. Pensó que podía forzar y expulsar a un gobierno, el gobierno del presidente Zelensky, que fue formado con coraje, bajo fuego. El presidente Putin se confrontó a algo que parecía imposible hace un año. La democracia del mundo ha crecido más fuerte, no más débil. Los demócratas del mundo han crecido más y los autócratas del mundo se han debilitado. Porque cuando se sabe por lo que se mantiene y se respalda es lo más importante. Y al saber quiénes lo respaldan aún no es más importante. Ustedes, el pueblo de Polonia, lo saben. De hecho, ustedes lo saben más que nadie a quién. Porque eso es lo que significa solidaridad. Para rechazar la opresión cuando la hermosa ciudad de Varsovia fue destruida durante el levantamiento de Varsovia para rechazar el comunismo. Porque ustedes estuvieron juntos. Así fue como los grandes líderes de la oposición y Bielorrusia continuaron luchando por su democracia. Así es como el pueblo de Moldavia se ha resuelto mantenerse. Han decidido mantenerse en libertad y ganaron su independencia, que los puso de camino a una membresía de la Unión Europea. El presidente Sandu, estoy orgulloso de respaldarlos a ustedes y a todo el pueblo de Moldavia. Por favor, denle un gran aplauso al presidente Sandu. Un año en esta guerra, nadie duda de la fuerza de nuestra coalición. Pero todavía dudan de nuestra convicción, dudan de nuestro poder, dudan de nuestro apoyo continuo a Ucrania. Dudan que la OTAN se mantendrá unida, pero no debería haber duda. Nuestro apoyo por Ucrania no enflaquecerá, no nos cansaremos, Ucrania no se cansará. El presidente Putin está buscando más terreno, pero el amor del pueblo ucraniano por su país prevalecerá. Las democracias del mundo están en guardia hoy y para siempre. Eso es lo que está en juego aquí, la libertad. Ese es el mensaje que llevé a Kiev ayer, decirle al pueblo de Ucrania. El presidente Zelensky dijo que la lucha definirá al mundo y cómo vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Por supuesto, no hablaba acerca de los hijos y nietos de Ucrania, sino de los hijos y nietos de todos ustedes y míos. De nuevo veo esto aquí con la gente de Polonia, los apetitos de la autócrata no pueden ser tranquilizados, sino que deben ser reprimidos y opuestos y todos bajo una sola voz decir no, no, no. No, no te llevarás mi país, no, no te llevarás mi libertad, no, no te llevarás mi futuro. Y lo repetiré de nuevo lo que dije el año pasado en el mismo lugar. Un dictador construyendo un imperio nunca podrá tranquilizar ni calmar el amor de la gente por la libertad. La brutalidad nunca podrá acabar con el mundo de los libres y Ucrania, Ucrania, nunca será una victoria para Rusia, nunca. Porque la gente libre se resiste a vivir en un mundo sin libertad y con oscuridad. Saben, este ha sido un año extraordinario, de una brutalidad extraordinaria de los mercenarios rusos y las fuerzas rusas. Han cometido crímenes contra la humanidad, depravaciones. Por supuesto, han apuntado a civiles con muerte y destrucción. Han usado la violación como arma de guerra. Han hecho daño a mujeres y niños ucranianos. Y se los han robado para tratar de robarse el futuro de Ucrania. Han atacado estaciones de trenes, escuelas, orfanatos. Nadie, nadie puede dar la espalda a las atrocidades cometidas por Rusia contra el pueblo de Ucrania. Ucrania es apabullante, pero también es extraordinario. La respuesta del pueblo ucraniano y del mundo. Un año después de que las bombas empezasen a caer, los tanques rusos entrasen a Ucrania. Ucrania todavía sigue siendo independiente y libre. Desde Kherson hasta Kharkov, Ucrania lucha cada centímetro de su tierra. Casi 50% del territorio que Rusia sostuvo el año pasado lo ha perdido. Y ahora la bandera ucraniana ondea nuevamente en esos territorios. El presidente Zelensky representa la voluntad del pueblo ucraniano elegida democráticamente. El mundo ya ha visto muchas veces, incluyendo en la Asamblea General de los Estados Unidos, y han condenado la agresión rusa y ha apoyado la paz. Cada vez el voto ha sido opuesto. Y en octubre, 142 naciones condenaron las acciones de Rusia. Solo cuatro países de las Naciones Unidas votaron con Rusia. Así que hoy hablo una vez más, le hablo al pueblo de Rusia. Los Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar ni destruir Rusia. No estamos buscando atacar a Rusia, como Putin dijo hoy. Hay millones de ciudadanos rusos. Solo queremos vivir con nuestros vecinos. Ellos no son el enemigo. La guerra nunca es una necesidad, es una tragedia. El presidente Putin escogió esta guerra. Cada día la guerra, que la guerra continúa, es de su elección. Él puede vivir en un mundo sin guerra. Es simple que Rusia deje de invadir Ucrania y terminaría la guerra. Si Ucrania no se defiende ante los rusos, sería el fin de Ucrania. Por eso es que juntos estamos aquí ayudando a que Ucrania se defienda a sí misma. Los Estados Unidos, junto con una coalición de más de 50 naciones, ha llevado armas y suministros críticos para los valientes luchadores en el frente de Ucrania. Sistemas de defensa aérea, artillería, munición, tanques, vehículos blindados. La Unión Europea y los Estados miembros han, por supuesto, dado un paso al frente, comprometiéndose con Ucrania, no solamente en asistencia en seguridad, sino también para asistencia económica y para los refugiados. Todos lo escuchan aquí esta noche. Tómense un momento. Miren, mírense uno al otro. Que Rusia deje de invadir Ucrania para que finalice la guerra, denunciado además desde Varsovia, Polonia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las atrocidades cometidas por las fuerzas invasoras rusas en territorio ucraniano. Más de este discurso del presidente de los Estados Unidos, Biden, en nuestro próximo informativo. Sigan con más de La Señal de MTN24. Buen día para todos.